En los eventos de nuestra comunidad, DLN en Español siempre contigo. La Gala Iberoamericana es una celebración que tiene como objetivo resaltar la cultura hispana entre todos los consulados de América Latina que tienen ubicados sus locales acá en la ciudad de Toronto, así como a propagar la cultura hispanoamericana en esta ciudad. Cada vez estamos más unidos y haciendo una presencia más fuerte de países que tienen culturas milenarias frente a un país relativamente joven como es Canadá, a donde se puede hacer una aportación que mezcle la modernidad de este país con las tradiciones de los nuestros. Somos una gente empujante, somos gente con grandes ideas, con grandes esfuerzos, nos caracterizamos por trabajar duro, por hacernos conocer y creo que cada vez eso se nota más en Toronto. El español es el idioma más hablado en Canadá como segunda lengua. Es importante que los latinos sigamos teniendo presencia cultural, económica, política, que haya oficiales electos de origen latino que hablen castellano y portugués. Para más información visita TLNTV.com TLN en español, siempre contigo.